Muchos negociadores saben muchísimo sobre cómo llegar a estos acuerdos, cómo hacer estos acuerdos, pero cuidado, porque hay errores comunes que los repetimos y una y otra vez. Por eso quiero mostrarte 6 Habits of the Money Effective Negotiator. Esto nos va a ayudar, te va a mostrar cuáles son los puntos más fuertes, los más importantes, como por ejemplo, nosotros debemos tratar de focalizarnos en el problema del otro. Vamos a ver, estos son 6 errores, pero son 6 hábitos que si nosotros mejoramos esto, los resultados van a ser fantásticos. Si te interesa más este tipo de artículos, este tipo de video, nosotros tenemos un curso dentro del programa nuestro, dentro del Instituto de Negociación, donde llevamos en detalle, donde trabajamos con el artículo, fundamentalmente hay 3 artículos muy, muy buenos. Estos son, para que vos los veas, mira, son, acá está, es este, los 6 hábitos, la parte de emociones y la parte de control, ¿no es cierto? Estos son 3 artículos que te van a ayudar muchísimo, y son 3 artículos que nosotros utilizamos con todos nuestros negociadores. Te preguntarás, ¿por qué tantos libros acá? Bueno, todos estos, todos estos son, son todos los masterclass que hemos puesto, más masterclass que tenemos en digital, ¿no? Porque hoy en día compramos los libros digitales, trato de comprarlos mucho más digitales. Pero quería mostrarte, quería compartir, te has suscripto en los masterclass todos los martes, totalmente gratis el masterclass para toda nuestra comunidad. Venite el martes a las 6 de la tarde, vas a conocer otra gente, otros ejecutivos de todas partes del mundo, y te va a ayudar a identificar cuáles son tus mejores fortalezas para trabajar y para negociar. Bueno, veamos sobre este artículo, ¿no? Obviamente, Sevinium es uno de los grandes negociadores de la Universidad de Harvard, pero vamos al mistake, el problema número uno, mistake número uno. Dice, él habla, ¿no es cierto?, que descuidar el problema de tu contraparte. Y ustedes saben, nosotros lo hablamos siempre a este tema, lo que es fundamentalmente en mi libro, Nunca el tema es negociar, que tenemos que identificar el problema de la contraparte. Tenemos que saberlo, tenemos que ver, porque la contraparte siempre va a tener problemas. Y muchas veces tratamos de solucionar nuestro problema sin identificar cuál es la necesidad del otro, cuál es el problema, cuál es el dolor, por qué ese problema él lo quiere solucionar. Entonces, acá Sevinium, y fue una de mis inspiraciones, cuando trabajamos con mi libro, es identificar por qué, por qué muchas veces estamos en una negociación y no llegamos a puntos de encuentro. ¿Y por qué? Porque ambos estamos buscando distintos problemas, pero un buen negociador sabe que hay que identificar el problema de mi contraparte. Tengo que conocer qué es lo que está haciendo mi contraparte. Quiero identificar eso, y eso me va a ayudar a ser un mejor negociador. Eso primero. Después, el segundo tema, ¿ustedes vieron que mucha gente cree que el precio es todo? ¿Vieron que mucha gente se cree que el precio es todo? Y eso es uno de los errores que quería mostrarte y quería discutir, que acá en la revista de Harvard dice letting the price, ¿no es cierto? Como que el precio maneja todo, maneja todos los intereses. Y hay más que eso. Tenemos que identificar que si lo único que vemos es precio, es porque no estamos viendo bien las cosas. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que identificar. Muchas veces, ¿no es cierto? 50% es emociones, y el 50% es la parte económica. Entonces, la forma en que yo te lo digo, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo hago, a lo mejor influye mucho más que el precio. Dejemos de mentirnos que todo es precio. Yo puedo darte un precio de 10%, y puedo dártelo mal, ¿no es cierto? Sin interés, sin esto, y despreciándote. Entonces, voy a decir, no, gracias. Y yo voy y digo, ya, no, le di el precio, pero no están interesados a ese precio. No, no están interesados, o se lo diste mal. Acuérdense, les insisto, si te interesa esto, nosotros vamos a fondo, ¿no es cierto? Y discutimos este tipo de cosas, como sea la parte de relaciones, la parte social, el proceso, los intereses, ¿no es cierto? Cómo trabajan en una negociación. Vamos al punto número 3, al error número 3. Dejar que las posiciones eliminen los intereses. Si lo único que estoy haciendo es, estar atacando el problema con mi posición, y no quiero entender los intereses de la contraparte, eso es un problema. Yo tengo el problema, tengo mi posición, y tengo los intereses. Tengo estos tres elementos que tengo que analizar, y lo explica en el artículo. Vale muchísimo que entendamos que son tres cosas distintas, y que tenemos que trabajar en base a eso. Vengan a nuestro masterclass, donde van a aprender muchísimo sobre todo esto, y al que le interesa ir a fondo, porque la negociación es un elemento fundamental. Estás en ventas, estás en compras, sos gerente, sos directivo, sos emprendedor, sos dueño de tu negocio. Bueno, sin ninguna duda, el skill, la habilidad más ratificante, que más te va a dar retorno en la inversión, es la negociación. Como dice Warren Buffett, hay que invertir en uno mismo. Bueno, vamos al punto 4, el misterio 4. es esa gente que busca demasiado la parte en común. en mi libro muestro, y te explico cómo nosotros debemos identificar la parte en común que tenemos con esto, y en estos siete principios. Y hay gente que por ahí busca demasiado, demasiado ese punto en común, pero se olvida que hay elementos de conexión, justamente en los problemas, en los problemas. Si vos querés esto, y no querés tener nada que ver con esto, a lo mejor esto es bueno para mí. Entonces, eso nos va a dar una mejor unión, que buscar los puntos en común, y estar analizando los puntos en común, y analizando los puntos en conflicto, que nos cuesta por ahí ver que hay otras alternativas, otras posibilidades, ¿no es cierto? Y hablando de alternativas, alternativas es el próximo tema, ¿no? El próximo tema, fíjense, no darnos cuenta de descuidar el tema este, el tema de las alternativas. El BATN, es Best Alternative to Negociary Agreement, ¿no es cierto? La mejor alternativa para un acuerdo negociado, es la mejor alternativa, es de Roger Fisher, William Uri, y Bruce, ¿no? Y bueno, y esto tiene, esto es fundamental, acá lo que el autor nos muestra, es que nosotros tenemos que estar trabajando, no únicamente en nuestro, en lo nuestro, pero tenemos que trabajar en lo del otro, ¿cuál es esa alternativa que tiene la otra persona? Yo quiero identificar, quiero saber, quiero trabajar con eso, te digo, en lo nuestro, en los masterclass, hemos visto este libro que ves acá, este habla de cómo identificar, y cómo ponerle precio, ¿no es cierto? a mi alternativa, mis opciones, y esto, está uno de los masterclass, ¿no es cierto? The Mindset, ¿no es cierto? Getting More, ok, este es fantástico, te garantizo, está todo acá en YouTube, tenés videos de horas y horas y horas, masterclass, búscalos, están todos estos libros, y vamos a seguir poniendo más libros, totalmente gratis, si te interesa, puedes trabajar, podemos trabajar juntos, contactanos, y te mostramos qué programas tenemos, pero bueno, el Bandit es algo que mucha gente no se da cuenta, y no, no solo deja de analizar, la alternativa que él tiene, pero, no analiza la alternativa del otro, no sé si me sabéis, tenemos que analizar la alternativa del otro, déjame te muestre acá, algo que me interesa que veas, ¿no es cierto? de la revista, este, esto es cuando lo bajas, ¿no? Estos seis problemas, estos seis problemas, el último problema, no corregir la visión, ¿no es cierto? una visión sesgada que podemos tener, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es muy interesante, te voy a mostrarlo, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? de que nuestra visión es cegada, estamos cegando nuestra visión, no estamos seguros, y tenemos que reafirmar, tenemos que ver, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, yo te pregunto, vos te cuestionás, te cuestionás, ves, si realmente lo que estás pensando, es algo que vos querés, o que realmente es lo cierto, o es lo que vos únicamente querés, hay que cuestionarse eso, uno aprende a ser mejores negociadores, viendo todo ese tipo de detalles, por eso te invito, ¿no es cierto?, en los masterclass, y te invito también, a que trabajes con nosotros, al Instituto de Negociación, porque te va a ayudar, a todo el mundo, todo el mundo que está en negociación, y que mejora el poder de negociación, es personas que, no sé, acá está Sivinium, es extraordinario profesor, extraordinario, es uno de los mejores profesores, de la Universidad de Harvard, y bueno, desde acá, desde el Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, en Pittsburgh, quería comentarte de este ártico, motivarte a que lo veas, trata de conseguirlo, está en la revista Harvard, ¿no es cierto?, Harvard Bean Review, si te interesa más, sobre este artículo, nosotros, pues trabajamos, hacemos análisis, de estos artículos, trabajamos con nuestros ejecutivos, porque cada uno de estos, cada uno de estos puntos, nos enseña a hacer, por ejemplo, ¿no es cierto?, para hacer un repaso, ¿cuántas veces, nos olvidamos, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta, de que debemos, descubrir el problema, es lo que más digo, en mi libro, descubrir el problema, y quien es la persona más importante, les contraparte, ¿no es cierto?, descubrir el problema, no puedo cegarme, la parte de precios, tengo, el precio, no es el único elemento, y si es el único elemento, tengo que buscar otro, dos, dos o tres más, tengo que buscar, que no caer en la posición, sino buscar los intereses, de ambas partes, identificar los intereses, identificar el dolor que tiene, el problema que tiene, no cegarme, de únicamente buscar, lo que tenemos en común, y estar focalizado en eso, y pelear por lo que queremos en común, ¿por qué?, porque hay diferencias que tenemos, que nos pueden ayudar a resolver, porque a vos no te interesa, pero a mí sí, y de la inversa, descuidar el VATNA, no descuidar el VATNA, hay más videos de VATNA, VATNA, es un elemento fundamental, para que generes, para que tengas más poder en la negociación, para que te des cuenta, qué querés y qué no querés, hacer el VATNA, trabajar el VATNA, cuando vos te sientas débil en la negociación, mira tu VATNA, no has trabajado lo suficiente en el VATNA, o a lo mejor tu VATNA no es bueno, que entonces te requiere hacer algo extra, y por último, no se olviden nunca, corregir esa visión sesgada que tenemos, porque eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. Como negociadores, es importante tratar de cometer los menos errores posibles, tenemos que tratar de buscar cuáles son esos elementos, y si sabemos que estamos cometiendo un error, y lo cometemos continuamente, tratemos de escuchar esto, te voy a dar tres errores, para que te des cuenta, de cómo podemos solucionar esto, es fundamental que veamos estos errores, para que nos reconozcamos, cuando nosotros estamos haciendo esto. Tengo una pequeña historia, un ejemplo excelente, de una persona de New York, estaba haciendo distintos negocios, en toda la parte de Ohio, en toda la parte de Michigan, entonces nos contrataron a nosotros, y una de las características, es que esta gente de New York, estaba demasiado confiada, en que ellos eran los dominantes de New Jersey, de New York, de Philadelphia, de toda esta parte, era demasiado, y no se estaban dando cuenta, que hay una gran parte del negocio, en California, en Texas, en Florida, una gran parte del negocio de ellos, ellos que los podrían haber estado abasteciendo hace años, pero confiaban demasiado en ellos, demasiado positivos, y no se dan cuenta, de que había toda otra parte, que ellos no estaban atendiendo, te recomiendo, prepárate, esta hoja que está acá abajo, son las 10 preguntas, más importantes, que cualquier negociador, tiene para prepararse, te recomendamos de acá, del Instituto de Negociación, prepárate siempre, la preparación, es el proceso antes de la negociación, donde vos vas a estar con vos mismo, y vos vas a descubrir, cuáles son los elementos, entonces, empecemos, y vas a ver que, lo vas a poder cambiar, escucha esto, y toma nota de esto, lo primero, es justamente, como hablamos del ejemplo, es esa gente que está, como demasiado confiada, demasiado confiada, en que la postura de ellos, es la mejor, en que ellos tienen la razón, en que ellos saben todo, en que ellos tienen el mejor precio, en que ellos tienen la mejor oferta, y desgraciadamente, tenemos que verificar, ¿no es cierto?, siempre, confía pero verifica, siempre, y no verifican, no verifican, están demasiado confiados, o también, tienen miedo a la discusión, ¿no es cierto?, están demasiado confiados, tienen miedo a la discusión, quieren quedar positivos, y la discusión es buena, es buena, que le preguntas a alguien, esto o lo otro, que va a ayudar a darte cuenta, cuáles son tus puntos débiles, y cuáles son tus puntos fuertes, en el libro, nunca temas negociar, en mi libro, acá lo vas a poder ver, donde explico mucho, de estas partes, de la parte psicológica, de las emociones, que muchas veces nos hacen, estar demasiado confiados, en algo que, no, no soluciona, lo que tenemos que hacer, es prepararnos, como te decimos, prepararnos para que, para solucionar esto, no confiarnos, de que ya está solucionado, con la relación, de el precio, mover 10 centavos, con, mantener una buena relación, como un cliente, este, esos 10 centavos, lo justifica, ¿cuál es la relación, de pedir más salario, o pedir, otras vacaciones, o pedir la flexibilidad, de mi tiempo, yo te aconsejo, que, para no estar tan confiado, analices, estos elementos, cuando uno, cuando uno analiza, estos elementos, cuando uno empieza a descubrir, bueno, hay otras partes, que son fantásticas, y podés estar trabajando, que, no necesariamente, te van a llevar, a una, a un estancamiento, a una confrontación, o a que no seas positivo, con la contraparte, tenemos que verificar, verifiquemos, bueno, el precio, verifiquemos, como estoy con mi relación, verifiquemos, como me estoy preparando, verifiquemos, el miedo a discutir, por qué me está dando miedo, de discutir, estoy pensando, en algo, que, yo sé que lo va a poner mal, como yo lo puedo, traer a la mesa, a ese tema, hay más videos, sobre esto, acá, en el canal de YouTube, que es como un canal, que ayuda a este libro, este libro lo puedes buscar en Amazon, te recomiendo, que si o si, lo compres en Amazon, y lo tengas con vos, y empezar a leerlo, y empezar a ver, porque, saber negociar, te ayuda a incrementar tu salario, incrementar tus ingresos, con tus clientes, bueno, un montón de cosas, todos lo hacemos eso, entonces, el primer tema, es estar demasiado confiado, vamos al segundo tema, que el segundo tema, el segundo error, que es muy común, son las emociones, ¿cierto? que, no se puede impedir, en las emociones, pero si tenemos que trabajar, ¿no es cierto? para que, para que si yo estoy, en un momento enojado, tengo que trabajar, de forma tal, de que, de que puedo pedir, un tiempo libre, puedo pedir un tiempo, puedo tomarme un tiempo, puedo ir al baño, puedo hacer algo, que, que me ayude a mí, a que no esté, ¿no es cierto? transmitiendo, transmitiendo esta emoción, que de nada, me va a ayudar, tengo que pensar, como mis emociones, pueden trabajar, a favor mío, y a veces, todos estamos enojados, el hecho está, en cómo trabajar, uno de los capítulos, acá, cuando, cuando vas al capítulo, de la preparación, donde ponemos las diez, diez preguntas, te explico una por una, pero más interesante que eso, vas a ver cómo, yo te preparo, en la parte de emociones, acá en el libro, yo te preparo, porque, no, no nos damos cuenta, que emocionalmente, tengo que estar preparado, y, cuando me preparo emocionalmente, es cuando, mejor me siento, en la negociación, en la mesa, en la discusión, preparémonos, es, es simple, y no lleva mucho tiempo, porque el tema, está en saberlo, ¿no? Para los que tienen el libro, no se olviden, acá adentro, hay una sorpresa, hay un curso, gratuito, que vale diez veces, lo que vale el libro, no te olvides de eso, y todos los meses, estamos dando, distintos charlas, sobre, sobre el libro, nunca te olvides, ese derecho que tenés, tenés un derecho, a pedir un recreo, tenés un derecho, a decir, oh, hasta acá llego, dame unos minutos, déjame esto, déjame el otro, el tema de las emociones, el segundo punto, y el tercero, la gente que ignora sus instintos, y eso es un gran error, hay momentos en que nuestro instinto, me está dando algo, este, no sé, la postura corporal, de la otra persona, cómo me está tratando, cómo me está, cómo está hablando, cómo se está comunicando conmigo, y entonces, yo no te recomiendo, que luches en contra, de esos instintos, escuchalos, escuchalos, es muy importante, que los verifiques, verifiquemos, cada uno de esos, de esos temas, por qué me siento, como me siento, con esta persona, te cuento, viajé a Carolina del Norte, teníamos una reunión, que me había mandado, el CEO, que el CEO de, la empresa que yo estaba asesorando, me manda para que me reúna, con esta persona, era una mujer, vamos a un restaurante, discutimos todos, qué sé yo, qué sé yo, y era como que, había que darle, 250 mil dólares, y era todo obvio para ella, ¿no? este, yo ni siquiera, lograba entender, este, qué se iba a hacer con dinero, cómo se iba a trabajar, y esto, o sea que, y yo tenía que reportar al CEO, te digo que, después de toda esta charla, discusión, y esto y lo otro, que teníamos, este, fui al baño, fui al baño a vomitar, y que, que yo no vomito que si nunca, pero, pero me sentía mal, me sentía mal, y era, y había un instinto, había algo, había algo que, que no, que yo no, 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 pero tampoco le podía decir, el CEO, sí, me fui a vomitar, no me gusta la persona, pero no tiene nada que ver, que me guste o no, lo que tiene que ver es, es que, hacemos o no hacemos, esta persona, que estoy hablando, el CEO es graduado, del University of Harvard, o sea que, que tenía, este, realmente, le tengo todo el respeto, el tema está, es que, este, tuve, hablé con el abogado, con las, con las partes que estábamos negociando, mirá, le digo, y entonces empecé, empecé a hablar, y, bueno, esta persona, tenía una, una affair, tenía una, una relación, con uno de los altos, ejecutivos, en la empresa, entonces, había algo ahí, que no, y bueno, y mi opinión era, viste, era, que no, este, que no, no seguir adelante, y bueno, y gracias a Dios, me enteré después, obviamente, en ese momento, nadie lo iba a decir, porque, era estar, mandando al frente, a otra persona, pero, acuérdate, tus instintos, tenés que escucharlos, los instintos, tenés que escucharlos, tenés que ver por qué, tenés que analizar, y pensar, qué es lo que está pasando, hay cosas que, de alguna u otra forma, uno puede llegar a decir la verdad, sin tener que, que dar tantos detalles, de por qué uno, no se siente bien, con otra persona, pero, el tema está, en ser honestos, bárbaro, acuérdate, bajé el libro, compré el libro, en Amazon, que te ayude, acá tenés más de mil videos, suscríbete al canal nuestro, y poneme que preguntas, qué es lo que te ayudaría, qué es lo que más te gusta, qué es lo que estás pensando, en relaciones, en influencia, en persuasión, en eso, es lo que nosotros, hace más de 23 años, estamos haciendo, repaso, tres puntos, anótate bien, demasiada confianza, acuérdate, es importante, tenés otros videos acá, de que yo hablo sobre la confianza, pero ojo, la confianza es importante, si la verificamos, confía, verificar la confianza, trabajar tus emociones, trabajar, es un error, estar enojado, y no saber decirlo, emociones, tenemos que, hablo más en el libro, y también los videos, y ignorar tus instintos, tres errores, más comunes, en toda negociación, y cómo evitarlos a ellos, bueno, Pablo Linzoy, del instituto de negociación, y los tres errores son, uno, es fallar en la preparación, dos, es competir, y no cooperar, y tres, es atajos a la ética, déjame que te explique, vayamos parte por parte, te va a ayudar muchísimo, estos errores, se cometen continuamente, y tenemos que tratar de eliminarlo, cuál es, el primero es, muchos ejecutivos van a la reunión, se presentan, y es un gran punto, ir a la reunión es importantísimo, pero cuál es el error, que van y no, no van preparados, no han estudiado, no han hecho las diez preguntas, no han analizado cuáles son los puntos que ellos quieren, qué puede ser lo que el otro quiere, ¿no es cierto?, tenemos que analizar distintos aspectos de la negociación, tenemos que ser inteligentes al ir, no ir por ir, sino ir para entender más, utilizar empatía, comprender, cuáles son las preguntas que yo voy a ir a discutir con ellos, qué es lo que necesitaría aprender de ellos, eso es lo que nos hace ser mejores en una negociación, no te olvides, baja esta hoja, son diez preguntas, son simples, y te van a ayudar a prepararte en la negociación, pero, eso es uno de los errores más comunes, van sin prepararnos, no analizan los aspectos, y, y la falta, en uno de los puntos acá es el VATNA, es la alternativa, si no se logra un acuerdo, puedes ver aquí en YouTube, puedes ver uno de los otros videos, hay dos videos del VATNA, muy importante, porque mucha gente pregunta, ¿cómo puedo obtener mejor poder?, ¿cómo puedo lograr mejor poder en una negociación?, el mejor poder en una negociación, lo logras justamente, justamente, analizando tu VATNA, trabajando en tu VATNA, teniendo la claridad del VATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, eso te va a ayudar muchísimo, los grandes negociadores siempre lo tienen, lo tienen, lo refrescan, y yo les invito a que vean otros, que se suscriban acá al canal, porque les va a ayudar muchísimo, para todo tipo de negociación, con tu señora, con tu marido, con tus hijos, con tus socios, con empleados, con cualquier persona, con tu jefe, con cualquier persona, eso es clave, el segundo punto, estamos focalizados en competir, cuando nosotros escuchamos negociación, queremos ganar, queremos ganar, tenemos miedo de perder, entonces eso nos hace ir a competir, y no, y tenemos que primero, primero, crear valor, crear valor, es lo más importante, en toda negociación, por eso negociación, genera, cosas muy interesantes, porque vamos a crear valor, entonces, los tres, uno de los tres errores, más comunes, en la preparación, el segundo es, no vayamos a competir, vayamos a crear valor, primero, vamos a crear valor, anda a conocer a tu héroe, tu héroe, es la persona más importante, en la película, en la negociación, tenés que tratar de ayudarlo, tenés que tratar de entender el dolor, cuál es la necesidad, cuál es el problema, con empatía, si vos utilizas empatía en él, y lo comprendes, él te va a comprender a cambio, pero tenemos que comprender, para ser comprendidos, acuérdense eso, crear valor, es cierto, y conocer el dolor de ello, es clave, en toda negociación, ese es el segundo, error más común, que es, que porque creemos, que estamos en una negociación, vamos, y actuamos en forma competitiva, y el tercero, no me van a creer, pero es el atajo, a la parte ética, escucha esto bien, por lo general, que pasa, todos somos culpables, somos todos culpables, de decir, la parte nuestra, únicamente, la verdad, es de la parte nuestra, y tenemos que trabajar, y estamos tratando de decir, no esa trampa, tenemos que tratar de, de descubrir, si el otro no está, en un comportamiento, donde está ocultando, una parte de la verdad, donde no nos está ayudando, de entender, o que nosotros estamos, llevando la negociación, a un lugar equivocado, porque, la verdad, es que no hagas, al otro, lo que no te gustaría, que te hagan a vos, si, si, si estás haciendo, macanas ahora, y lo vas, esas macanas, las vas a tener, en la, en la presentación, en la implementación, perdón, decía, que, que, que hay que tratar de, a los atajos, a la ética, no lo, no lo logres, es un error, muchas por ahí, la gente, no dice todo, no, no comparte toda la información, pero después se sabe, ¿no es cierto?, por ejemplo, estás negociando tu salario, este, y tu, y tu jefe dice, no, porque acá, las personas ganan tanto, de tu nivel, y vos, pues estás trabajando, y en las tres semanas, te enterás, que el otro, está en las mismas condiciones tuyas, hace menos, y gane más, porque pidió más, entonces, eso te va a desmotivar, te vas a sentir mal, y la implementación, a lo mejor, te va a hacer, irte, porque todavía estás, con otras, otras alternativas, otras ofertas, pendientes, y, este, no, no ayudó a nadie, entonces, ese, hay estudios, en la Universidad de Harvard, que están demostrando, cada vez más, que, como esa pequeña trampita, de que comentamos una sola parte, por eso, los tres errores más comunes, esta es la primera parte, hemos hecho, dos videos sobre esto, porque creo que es, importante analizar esto, es, primero la preparación, prepara, busca, escucha, escucha bien, el tema de, cuáles son estas preguntas, miralas bien, escuchate, escuchate como las contestas, y trata de escuchar, lo que la contraparte, lo que el héroe, diría a la respuesta, porque esto te va a ayudar, a entenderte a vos mismo, a dar, tener más confianza, tener más intuición, en esto, el segundo, es competir, no, lo hagas al principio, coopera, y después competir, que otra pregunta tienen, por favor, me encantaría escuchar, que otros comentarios, y si nos puedes saludar, acá en YouTube, nos ayuda muchísimo, saludarnos, decinos, suscribite, suscribiste, te va a ayudar muchísimo, baja la hoja, y no te olvides, que el héroe, es la persona más importante, en la negociación, que es la contraparte, pero vamos a lograr, tus intereses, porque tus intereses, son los más importantes, para nosotros, y para vos, y para vos, pero la mejor forma, es tratar de entender, primero, a la contraparte, a Pablo Linzua, de acá, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo, espero, escuchar los comentarios, y no te olvides, no falles en la preparación, anda a cooperar, después, vas a competir, cuando la torta, se agranda, o después vas a competir, y los atajos éticos, trata de evitar, evita cualquier tipo, de comportamiento, que a vos no te gustase, que te hagan, los errores, más comunes, al negociar, y cómo podemos evitar, estos errores, el primer error, es demasiada confianza, en nosotros mismos, y, esa demasiada confianza, muchas veces, nos hace que, no verifiquemos, entonces, a qué voy a esto, tenemos, estamos con demasiada confianza, y por ahí se da, es que, tenemos miedo a discutir, los temas, queremos, tratar de avanzar, tratar de focalizarnos, únicamente, en la parte positiva, y tenemos, como una confianza, de que las cosas, se van a dar al final, y las cosas van a andar bien, cuidado con eso, debemos prepararnos, debemos ver, debemos analizar, cómo se van a ir solucionando, las cosas, no podemos, estar demasiado confiados, la forma, esta es prepararnos, es hacer esta, en esta hoja, de las 10 preguntas, más importantes, es llevar adelante, cada una de estas preguntas, para trabajar, de forma tal, de que podemos solucionar esto, es importante, tener confianza, en uno mismo, pero, cuando hay demasiada confianza, tenemos que tener cuidado, muchas veces, tenemos, este, ese impacto positivo, nosotros, que no estamos, este, dándole, prestandole atención, y tenemos que analizar, si, si yo, si me interesa, ¿no es cierto?, me interesa, muy poco la relación, pero, estoy tratando de cerrar el acuerdo, y estoy cerrando el acuerdo, algo que, que no me conviene, pero digo, bueno, pero la relación, pero, ¿qué es lo que es lo que es importante? La relación, el precio, ¿no es cierto?, la comunicación, es decir, hay que ver, por ahí, tengo que ser más flexible, tengo que analizar, esa, esa, esa confianza que yo tengo, tengo que analizarla, ¿qué es lo que estoy negociando?, estoy negociando el salario, a lo mejor estoy siendo demasiado fuerte, demasiado seguro, asertivo con el salario, pero, en realidad, me interesa más tener mejores vacaciones, me interesa más una flexibilidad, si tengo que analizar eso, y no, no irme demasiado, que no, yo tengo razón en el salario, no, yo tengo razón en el precio, es demasiado confiado en algo, tengo que ser más flexible, es un error, esto es un error, grande, que se comete muchas veces, es el primer punto, segundo punto, que Pablo Linsuay, perdón, Pablo Linsuay, de aquí al Instituto de Negociación, estoy acá para ayudarlos, por favor, suscríbanse al canal, y pongan sus comentarios, que otro tipo de preguntas, el punto número dos, que quiero hablar, o esto es uno de los errores, es el tema de, las emociones, las emociones son muy buenas, es muy bueno tener emociones, no es obviamente, pero bueno, pero no podemos permitir, que esas emociones, nos impidan pensar, tenemos que trabajar, de tal forma, de que eso no, no, no se haga un error, no nos, no nos ponga en riesgo, no es cierto, el tema de, de tener demasiadas emociones, por ejemplo, una persona que está enojada, tiene riesgo, al toma de una decisión, o no, cuando estamos enojados, y viste, cuando, cuando las emociones van tan altas, por ahí cometemos, las decisiones, que más nos arrepentimos, porque, porque las tomamos, en ese momento, donde las emociones, no estaban buenas, entonces tengo que saber, cómo controlarme en eso, no aplacarlas, pero si, bueno, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, entonces, no te olvides de eso, hay que, las emociones son, son algo, este, muy, 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 muy importante, ¿no es cierto?, pero debemos tratar de manejarlas, debemos, por ahí, si, si yo estoy con demasiadas emociones, si hay demasiadas emociones, en la mesa, si, si están gritando, y esto, pedí un recreo, pedí un break, pedí un recreo, o pedí que se retome la, la negociación, en otro momento, porque, porque no le, no le está sirviendo a nadie, hay demasiadas emociones, hay demasiada, enfrentamiento, hay distintas cosas, que convienen, muchas veces, directamente, este, hacer otra reunión, ¿no?, entonces, la primera, no te olvides, la primera, la confianza, tener demasiada confianza, el segundo error, es el tema de las emociones, que no me dejan pensar, y, hay formas de arreglarlo, esto, no hay que, eh, dramatizarse, es directamente, uno dice, mira, en este momento, no me siento bien, estoy muy enojado, me puso mal tal cosa, me das un tiempo, en serio, me das unos minutos, me das 20 minutos, déjame que, viste, que me tome un café, que, que, que salga, caminar, y nos retomo, hay formas de explicar esto, y la gente lo va a entender, lo va a entender, y, y, es más, cuando se retoma, muchas veces por ahí, hay que dejarle, como que la persona vuelva, vuelva a hablar, ¿no es cierto?, no decir, no, bueno, no se habla más, no, 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 deja que vuelva a hablar, decir, bueno, si querés expresar algo, como te sentiste, expresarlo, lo hagamos en dos minutos, tres minutos, y de ahí en más, este, sigamos, ¿no?, porque tampoco nos podemos quedar, bueno, pero le das, ese espacio, para que esas emociones se, canalicen, salgan, y sigamos en la negociación, sigamos en la parte cooperativa, sigamos cooperando, trabajando juntos, para lograr algo más grande, que el simple hecho, de uno más uno, es dos, tenemos que lograr uno más uno, es tres, es cuatro, ¿no?, eso, esa es la sinergia, que se gana al negociar, y el, y el tercer error común, que veo, no, por 26 años, de acá en Estados Unidos, de haber estado negociando, y bueno, estamos continuamente ayudando a la gente, lo van a ver en, si ya tienen mi libro, lo van a ver ahí, ahí te ayuda mucho, pero el tercer, el tercer problema es, ¿cómo te puedo decir?, la, la, ignorar tus intuiciones, tus intuiciones, la, la, la intuición es algo que, que tenés que escucharte a vos mismo, tenés que escuchar por qué, estás sintiendo eso, y muchas veces, hay gente que no quiere escuchar sus intuiciones, porque ya están, porque quieren ver la parte positiva, porque esa intuición le está dando miedo, pero hay que escuchar, hay que escuchar y descanalizarlas, porque muchas veces la intuición está, está corriendo, hay algo, tenés que terminar de leer, hay algo que, te está diciendo algo, y eso, únicamente vos lo sabés, tenés que escuchar, tenés que comprender, porque eso te va a ayudar, no, no, no lo, no lo ignores, tampoco hace falta que lo compartas con todo el mundo, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que, este, presta atención a la intuición, la intuición es algo muy importante para todo negociador, y, si te estás preparando, si bajaste la hojita y te preparas en todas las negociaciones, si después de una negociación, analizas, qué fue bien, qué fue mal, no es cierto, lee mi libro, te doy muchas técnicas de cómo mejorar como negociador, eso, si, te va a, hacer que entrenes la intuición, no es cierto, que te prepares psicológicamente para ir a esa negociación, en el libro tengo toda una preparación psicológica para ver cómo lo que estoy pensando, estoy de acuerdo, estoy bien, está mal, y voy avanzando en eso, estos errores tenemos que tratar de evitarlos, son simples, demasiada confianza, sabes cómo trabajar, la parte de emociones, los conocemos y sabemos, sabemos cuál es la solución, pide un recreo, pide un break, pido que nos juntemos en otro momento, y tu intuición, no la ignores, presta atención en tu intuición que te va a ayudar mucho, quiero escuchar tus comentarios, qué es lo que más te sirve de este video, cómo te sentís, cómo son tus emociones, has negociado con alguien que destruye al otro, y que muestra demasiadas emociones que te hacen sentir mal, comentanos, pregunta, cuando uno escribe, cuando uno se expone, uno es cuando más aprende uno, por eso te invito a que nos comentes, a que sin decir nombre, a que compartas eso, y te va a ayudar, y suscríbete al canal nuestro, al canal de YouTube, porque están todas las listas, entonces es muy fácil ir y ver, nadie aprende, como líder tenemos que ser buenos negociadores, influenciadores, gente que sabe persuadir al otro, para llevarlo a un mejor lugar, pero por eso tenemos que trabajar en eso, tenemos que ser todos los días, ver dos, tres videos, un video, cuatro videos, veanlo, son videos cortos, pero te van a ayudar, nadie aprende en una semana, y eso es lo que le pasa a todo el mundo, quieren aprender en dos, tres días, y eso no se hace, la mejor forma de aprender a negociar, es de a poco. ¿Por qué otros obtienen mejores resultados, tienen mejores posiciones, ganan más dinero, de lo que vos podías estar haciendo, y por qué vos no lo podías obtener, y ellos tienen menos habilidades, menos compromiso, menos esfuerzo, de que le pones vos, muchas veces la diferencia está en la parte en que uno negocia, influye, y por eso, no solo uno sabe negociar bien, pero muchas veces uno comete errores, que uno no se da cuenta, charlemos de tres errores, que te van a ayudar a cambiar, te van a ayudar a darte cuenta, que lo estás cometiendo, y por qué, tenemos que empezar ya mismo a resolverlos, todo esto y más está acá, en nunca temas negociar, quiero darte una historia, una historia que se dio aquí en Filadelfia, donde estábamos negociando con una empresa muy grande, y el error nuestro fue, era tan grande que nosotros queríamos mostrar valor, queríamos trabajar, queríamos mostrar, y para mostrar ese valor, nos equivocamos, y nos mostramos demasiado competitivos, demasiado competitivos, y tenemos que tener cuidado de eso, demasiado competitivos, no nos ayudaba a mostrarles a ellos, que realmente éramos, como éramos, que es lo que queríamos, como crear valor, como esto, y lo que llevó es, alargó todo, hasta que finalmente, hubo formas de conectar, y o formas de decir, gente, a nosotros no nos interesa, lo que ustedes hacen, nosotros los ayudamos a ustedes, pero el negocio nuestro, es totalmente distinto, es este, este, entonces ahí nos damos cuenta, que teníamos miedo, como que nos iban a absorber, y a mi cliente, y despojarlo, entonces había que defender, había que competir, había que mostrarles, que nosotros, y no, y eso fue un gran error, por eso, charlemos, tres errores, que te van a ayudar a cambiar, te van a ayudar a darte cuenta, lo estás cometiendo, y por qué, tenemos que empezar, ya mismo, a resolverlos, siempre, en toda negociación, tenés que prepararte, esta hoja, está acá abajo, y también lo tenés acá, en el libro, que este libro, lo podés conseguir por Amazon, ¿cierto? Nunca temas negociar, de Pablo Lin Swain, bueno, cuáles son estos tres errores, que quiero compartir, uno, es, fallar en la preparación, yo me tengo que preparar, antes de ir, a la negociación, pero tengo que prepararme, tengo que identificar, cuál es el problema, cuál es mi problema, cómo voy a trabajar, y muchas veces, la falla, no se da porque no la hice, sino porque la hice, en forma apurada, o apurada, entonces, yo te llamo, te llamo, por favor, si estás haciéndolo, en forma apurada, ¿no es cierto? apurada, no estás realmente, tomando conciencia, de contestar, estas preguntas, de entender, o, como en el capítulo, acá, de la preparación, están todas las preguntas, que tenés que hacerte, cuando estás, en una situación emocional, delicada, ¿no? y cómo podemos trabajar, en eso, para prepararnos emocionalmente, eso, eso es falla, en la preparación, estoy fallando dentro, la estoy haciendo, pero no es lo ideal, acuérdate, ese punto, es clave, después, otro punto clave, en esta falla, es, ¿no es cierto?, analizar, los distintos aspectos, ¿no es cierto?, de la negociación, pero, no irlos, poniendo, en la correlación, que ellos necesiten, yo no estoy, analizo los aspectos, pero, no veo el todo, de la negociación, y a lo mejor, voy, y ataco, y estoy negociando, una, únicamente, un aspecto, que me está dejando, ¿no es cierto?, libre en otros, y ellos, a lo mejor, avanzan, y después, yo me estoy comprometiendo, con otras cosas, que no es lo que yo quiero, entonces, tenemos que entender eso, tenemos que entender bien, cuáles son los distintos, aspectos, que, de los que yo quiero negociar, tengo que entenderlo, tengo que ver bien, y, en base a eso, tengo que trabajar, y ser, muy delicado, en esto, ¿no? Otra cosa, en la falta de preparación, es, acá, en la, 6, ¿no es cierto?, habla de, identificar, las posibles alternativas, las alternativas, es lo que le llamamos, VATNA, el VATNA está acá, tenés el VATNA, tenés más vídeos del VATNA, B-A-T-N-A, VATNA, entonces, la falta, de tener un VATNA, calculado, claro, este, hace que, yo, dude, y hace que, como que, lo que vos me digas, es lo que yo tengo que hacer, ¿por qué?, porque yo no tengo, una buena alternativa, el método de Harvard, te muestra eso, y créeme, uno de los grandes avances, de, como negociadores, siempre, cuando estás en una negociación, tener la posibilidad, y saber, de que, cómo vas a trabajar, y por qué, tenés esa alternativa, cuál es esa alternativa, que tenemos que utilizar, siempre, busca una alternativa, tenésla clara, calcula, y, y si, y si podés, este, identificar alternativa, de tu contraparte, ¿no?, porque, vos podés ver acá, videos más avanzados, sobre el VATNA, entonces, yo te explico, no solo, que podemos trabajar, en nuestro VATNA, pero también, podemos trabajar, en empeorar el VATNA, de la contraparte, eso es el VATNA, no te olvides, nunca, el VATNA, te da poder, Harvard, esa es la primera parte, ¿no?, la falta de preparación, los pequeños errores, que tenemos en eso, en la preparación, el otro, es, viste la historia, te conté, de que compitíamos mucho, bueno, mucha gente no se da cuenta, y ese es el segundo error, que quiero compartirlo, el foco, en competir, y no en cooperar, primero de todo, acá en el libro, acá en el libro, está bien, bien claro, nunca temas negocial, cuando alguien, este, compite, vos competí, cuando alguien coopera, vos coopera, hace exactamente, el último movimiento, que él realizó, que es lo que, el MIT, descubrió esto, que es una de las cosas, más importantes, de que, si, yo me doy cuenta, de que si yo salgo a competir, y no te respeto, vos vas a hacer lo mismo, entonces, y si yo salgo, y te respeto, vos vas a hacer lo mismo, entonces, ahí digo, que es lo que quiero, que el otro haga, y bueno, que me respete, que coopere, y que analicemos el caso, entonces, yo que hago, lo respeto, coopero, y analizo el caso, y que pasa, entonces, si yo logro, esa sincronización, con mi contraparte, es fantástica, entonces, eso ha traído, cientos y cientos, de miles, de dólares, por error, y yo me doy cuenta, lo primero, que tenemos que hacer, es crear valor, nada más, nada más, no hay nada más, en toda negociación, lo explico en mi libro, nunca temas negociar, no hay nada más importante, que empezar a crear valor, empecemos a cooperar, busquemos primero cooperar, y después competir, se compite después, cuando, una vez que creamos la torta, hay más videos sobre, ¿no es cierto?, cómo competir, cómo creer esa torta, y cómo dividir esa torta, hay más videos acá, los pueden ver, siempre vamos a cooperar primero, y después vamos a competir, porque tenemos que crear valor, porque queremos, ¿no es cierto?, conocer al héroe, entenderlo empáticamente, ayudarlo, porque si vos solucionas el dolor, de cualquier persona, esa persona, te va a dar la billetera, ¿entendés?, o sea, si vos le solucionas un problema, te dice, bueno, a ver, cómo lo puedo pagar, tarjeta de crédito, o cash, o dinero en efectivo, pero si vos le solucionas eso, sí se desespera, no te olvides de eso, más detalles sobre eso, acá, búscalo en Amazon, nunca temas negociar, vamos al tercer error, no hagas atajos éticos, me escuchaste bien, no hagas atajos éticos, por no decir, no seas mentiroso, no, la mentira, no le ayuda a nadie, en negociación, es el no, 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 es un no, 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 podemos exagerar algunos puntos, siempre y cuando tengas algo, como justificar, eso, o alguna estimación alta, donde va a llegar, pero estudios muestran que, por lo general, nosotros no decimos, toda la verdad, y eso, es una trampa, los estudios, todos los estudios sobre esto, entonces tenemos que tratar de, no nos hace falta estar revelando cosas que no nos corresponden, que no hace falta revelar ya, pero si te conviene, trabajar en forma adecuada, para ir dando, pero no hagas un atajo, en la parte ética, trabajemos eso, no hagamos esa trampa, comentemos las dos verdades, la verdad que nosotros estamos utilizando, para influir a la contraparte, y también comentemos la verdad, que estamos utilizando, para poner las cosas claras, y quiero que te estén pasando en el mercado, otro tema, con estos atajos, yo te pido, que durante la negociación, si tenés a tu equipo, que tu equipo esté buscando, formas de descubrir, el comportamiento, de tu contraparte, formas de descubrir, por qué se comparten, la forma de que se está comportando, te puedes dar, muchas ideas, de cómo puedes cerrar el negocio, mejor, más rápido, o forma mucho más, con rentabilidad, porque tenemos que buscar formas, descubrir, descubrir ese por qué, descubrir ese dolor, busquemos siempre, en eso, utilizamos, utilicemos, esta parte de la negociación, para descubrir eso, no atajos éticos, sino, encontremos, ese por qué, qué está pasando, y algo que te lo digo, a todos mis clientes, y quiero compartirlo con vos, es, no hagas, lo que no quieres, que te hagan a ti, entonces, eso lo dice todo, no hagamos nada, que no queremos, porque, estaba con un cliente, un cliente, agropecuario, y te digo que, lo estaban, medio como estafando, y estaba tan enojado, tan enojado, que lo que quería hacer, es ir, reunirse con ellos, ver el tema, de uno de los pagos, los cheques, y agarrarlos, y romperlos, yo quería, claro, estaba tan enojado, nosotros estábamos hablando, de unos 150 mil, una cosa así, estaba muy emocional, pero claro, pero eso, ¿qué genera? genera, conflicto, genera más conflicto, digo, no, no, no hagamos eso, entonces, nos reunimos, hicimos todo un acuerdo, en la forma tal, de que, hay una salida, mucho más diplomática, a esto, en vez de hacer un atajo ético, porque, porque, ¿cuál es la justificación? yo hago eso, porque ellos hicieron este otro, no, entonces, no, no es así, tenemos que, tenemos que entender bien, por qué lo hicieron, o por qué lo están haciendo, y, y bueno, si llega un punto, en que, no nos conviene más, trabajar con ellos, hay que decírselo, pero no podemos, generar, o, o estar armando, tipo, de cosas que, si ellos no lo hacen a nosotros, nos vamos a poner furiosos, entonces, nunca temas negociar, te invito, a que vamos ya mismo, a ver, un video, sobre los siete pasos, esos siete pasos, yo te dije, cómo tenés que cooperar, cómo aprender a cooperar, cómo aprender a escuchar, cómo aprender, no es cierto, a analizar los aspectos, de la, de la negociación, cómo aprender a descubrir, ese, ese por qué, estar acá, en los siete pasos, porque, quiero que te focalices, en el proceso, el proceso, te va a dar resultados, focalizarte, en los resultados, te va a dar ansiedad, te va a dar ganas, de, de terminar, te va a dar, pero el proceso, te ayuda a ir investigando, ir conociendo, la otra parte, desarrollar relaciones, que esas relaciones, van a ser lo que, después, te va a dar, la, suerte, la suerte, la suerte, está dada, en negociación, gracias, a las relaciones, que creamos, y gracias, a no tener, atajos éticos, y que digan, es una persona ética, es una persona, que coopera, y que coopere, con eso, y es una persona, que viene, bien preparada, Pablo, de acá, vamos ya mismo, a ver, los siete elementos, estos siete etapas, vamos ya. los siete elementos,